Los psicólogos subimos una semana, hay compañeros que están 15 días. Es más o menos, esos son los periodos de rotación del tren, porque trabajás, estás todo el tiempo trabajando. Menos un pequeño ratito para almorzar, pero después seguimos. Formamos parte del equipo de salud mental, que depende de la Dirección Nacional de Salud Mental. Nosotros en realidad nos acercamos a la gente que está en la sala de espera con la gente del Instituto Provincial de la Mujer, a dar una pequeña charla mientras están esperando, porque a veces se hace largo, la esperan los turnos, sobre salud salud reproductiva y abuso sexual. Ella es del Instituto Provincial de la Mujer. ¿De acá? Sí, de acá. Sí, de acá de Mendoza. Sí, de viejo IPN. Y a raíz de eso, eso disparó otra serie de cuestiones. Los vecinos, bueno, por ahí se empezaron a plantear algunos problemas que hay en el barrio, con los centros de salud. Con los chicos en situación de calle. Con los chicos en situación de calle. Incluso ellos nos decían, si los centros de salud funcionaran, no estaría desbordado como está ahora esto. Por eso decíamos, bueno, pero hay un par de centros de salud. Esto forma parte del abordaje territorial comunitario que tenemos desde la perspectiva de la psicología comunitaria. La idea es poder relevar las principales problemáticas de la población y ver en qué medida nosotros podemos generar, consolidar las redes ya existentes, articular los recursos, visibilizar las experiencias que se están llevando adelante. Porque la intervención nuestra es una intervención acotada. Sabemos que estamos una semana en la localidad. Entonces la idea es, bueno, poner en juego los recursos en función de las problemáticas que la comunidad plantea. Los locales que haya, porque el tren va pasando, está una semana y nosotros nos vamos. Y en una semana nosotros en realidad no podemos hacer ningún proceso, no tenemos que tener en el tiempo. Sino lo que queremos ver es dejar sentadas las bases para que la gente empiece a organizarse. Yo vine a hacer un chequeo general y los lentes. Y en solamente dos, dígame, entregaron todo. Con lentes y todo, y gratis. Mañana te dieron turno acá para los analistas. Y no te han cobrado un centavo los remedios. Nada, nada, nada. Rosy, ¿y cómo es la atención en el centro de salud de tu zona? Bueno, señores, bueno, yo voy a ver si al centro 17. Y bueno, siempre me han tenido bien y me han dado siempre los remedios. No nos puedo quejar en esta parte. Pero ahora como están de paro, tienen urgencia, pero uno no puede estar esperando la urgencia con los dolores que uno tiene. A nosotros nos llega la receta, lo que hacemos nosotros es ponerle la lente, que tenemos todas las conexiones. Una vez hecho eso, lo centramos, le ponemos el centro, el eje, y lo adjuntamos con el armazón. Lo pasamos al lado y lo calimos. Este es una graduación de stock, que llega hasta menos 4 y más 4, sale más rápido. La máquina demora 3 minutos sin hacerlo.